No quiere dejar ir al cadáver, a TV Si existe una morgue, salieron las publicaciones de la autorización La suscrita por responsable y en cumplimiento de sus funciones hizo las preguntas necesarias a mi nivel jerárquico a fin de establecer si la morgue cumple con las funciones técnicas y las normas técnicas que dispone la ley para el tratamiento de cadáveres ¿Y qué pasó? No cumple con todas las normas técnicas que dispone el reglamento del Sistema Especializado del Servicio Nacional de Medicina Legal ¿Y cómo el doctor Gabriel? Eso le preguntarán ustedes a cada quien ¿El doctor Gabriel cómo está? ¿Con todas las ecuaciones? A ver señor, usted me lo está preguntando a mí y le estoy diciendo ¿Y el doctor? ¿Por qué usted es una contradicción? El doctor no es parte... ¿De quién me está hablando usted? El doctor Gabriel Ayedra El doctor Gabriel Ayedra no forma parte de la institución de la Fiscalía General del Estado El doctor sí, él responderá por sus actuaciones Yo tengo mis respaldos y realicé la pregunta ¿Sí? ¿Qué dice? Porque era de otro... A ver, cada funcionario responde por sus actos Yo estoy en mi turno y cumplo mis reglas ¿Y su turno no funciona? ¿Y en el turno de los otros fiscales sí funciona? No, puede preguntarle usted por qué él toma esa decisión Yo tengo que cuidar que un procedimiento se cumpla de manera legal ¿Por qué? Porque esto entra a un proceso penal Tenemos que cuidar la cadena de custodia Tenemos que cuidar las muestras que se toman El trámite y el servicio también es gratuito Sí, pero tiene que cumplirse con normas técnicas No está a mi criterio, consta en la ley He realizado las consultas ¿Puedo llamar en este momento suyo con el perdón suyo? ¿Qué superior le responde por usted? ¿A cuál superior le llamará a la doctora Karina? Bueno, Pati, si usted gusta, lo pueden llamar Ella es la superior de la Fiscalía Provincial de los Ríos ¿Sí? ¿Tiene falta ventana? Se le hizo la consulta al alcalde Él dijo que va a tomar los correctivos para tomar las normas técnicas que requiere la morgue de aquí Porque la gente a veces no entiende ¿Cuándo le hizo la pregunta al señor alcalde? Yo le hice la pregunta Que la señora por pereza de hilo, no sé cómo es Pero no está dejando el muchacho No lo va a mandar a la que veo Muchacho solo Ojalá usted se haga responsable Escúchame, señor ¿Cuándo le preguntó al señor alcalde? Por favor ¿Cuándo le preguntó al señor alcalde? Esta semana Esta semana y lo hice por escrito A mis superiores, el doctor Alfredo Zúñiga Y al doctor Karina Buenobato ¿Qué le sumo a manifestar? El señor alcalde dijo que se van a tomar los correctivos Y va a tomar contacto para corregir las cosas que se necesitan ¿Y tú si es poca palabra? Entonces, clausura y por la morgue Esa no es parte de mi competencia Cada funcionario tiene sus competencias y yo actúo en mis funciones ¿Pero te trae una sesión en el abogado Márquez? No, desconozco Ustedes que son los medios de comunicación Tenían que haber ido y averiguar Es fácil salir en un medio de comunicación Ustedes tenían que averiguar Cuáles son las medidas técnicas ¿Cómo le respondió a esta niña menor de edad por el hermano que es el que sustentó de ella? Es que el hermano era el sustento Es padre y madre ¿Cómo le respondió a ella? ¿Cómo mamá se va a traerla ahorita que veo papeleos con ella? Por Dios santo ¿Cómo hacemos eso? Es que es inhumano Usted en su turno puede firmar Queda en ventanas y queda Si usted me dijo que es en su turno No me dijo que es en su turno A ver, mi señor, escúcheme Estoy angustiado Yo no entiendo cuál es su angustia Le estoy explicando Usted no entiende la angustia, señor Él tiene una persona muerta, señor fiscal A ver, usted no puede ser juez y parte en una entrevista Ocupe su rol ¿Cuál la desesperación de él? Usted me hace Siempre lo callan a uno Siempre lo callan Usted es para que invitan a un amor Que si no hay, échale en candado Echale en candado en este momento Usted como fiscal Pero cuando ya entremos al asunto legal Me va a reclamar a mí ¿Por qué no se cuidó una cadena de custodia? ¿Por qué no se hizo el procedimiento Que corresponde con un cadáver? Entonces, pero tengo que cumplir Lo que dice la ley El procedimiento legal es uno solo ¿Cuál es la forma que se les puede colaborar? Yo cumplo con la ley Les vuelvo y les digo ¿Por qué es mierda? No arreglan esa huevada rápido, pues Esa es la manera de expresarte Anda, búscalo al alcalde, pues mamita Es fácil Yo no respondo por cuestiones políticas No, usted yo que es tu turno ¿Sí? No Sí, eso es lo que dijo la fiscal provincial Cada fiscal responde por sus actuaciones Yo lo que hago es cuidar el resultado Para una investigación penal No se cumple con todos los requisitos legales Después hay problemas para que los familiares Puedan cobrar dicho dinero Entonces hay que hacer todo el procedimiento normal El procedimiento es este El tratamiento de cadáver El traslado a la morgue El protocolo de autopsia Y el tratamiento de cadáver El procedimiento es que hay que hacer Porque desconocen el caso Usted es ese encargo de apoyarlo De colaborar de esa manera Perdón, retardo Ustedes van a colaborar de esa manera Llevarla hasta la morgue El trabajo a nosotros es hacer El levantamiento de cadáver Previa autorización de la señora fiscal Y el traslado a la morgue No, pues no solucionan nada No nos dan una solución Dicen que pa' que veo, pa' que veo Pero no solucionan nada No solucionan nada A nosotros nos interesa que lo dejen acá Porque la general de pobres Es de escasos recursos Gratis, como dicen No, aquí no es gratis Y aquí tenemos que respaldar Los pueblos ventanenses Yo sé que son colombianos Pero tenemos que apoyar La morgue está habilitada Para hacerle la autopsia Aquí al amigo Entonces aquí no va gratis Aquí tienen que pagar Para que haga Y si el señor es paga en inmediato Le proceden a hacer la autopsia Si no, no Yo le digo por experiencia propia Porque yo ya viví lo que pasé Tenían que pagarle Y aquí hay que pagar Para hacer, no es gratis La señora fiscal dice Que ella cumple lo que tiene que hacer Cumplió, está bien Pero aquí tienen que apoyar La gente Ventanense Apoyemos aquí al parcero Que no se vaya Porque los parceros No tienen plata Sí Entonces amigos Ventanense Llevemos Llevemos a la morgue Que la morgue ya está El señor alcalde Ya inauguró Ya inauguró La morgue Y ya está Acta para aquí Para los señores Ya está el doctor Está todo Entonces no deben Llevarle aquí al parcero A Quevedo No hay plata Para pagar allá Entonces yo Estoy aquí Con el parcero Y es mi amigo Y por eso estoy aquí Es mi amigo Intentemos a la morgue Si en la morgue Dicen no Ahí vemos Como ya si los señores De tránsito Lo llevan O le tienen que llevar Usted dice no Usted se va a las leyes No A los artículos No Ahorita no Usted tiene que hacerlo Prudente Correcto Pero lo llevamos allá A la morgue Si en la morgue No No Ya Y con el respeto Señora fiscal De igual manera Le expliqué Ya yo le expliqué Yo cumplo mis funciones Y es lo que manda la ley Yo no me puedo saltar Protocolos Ni directrices Ni manuales Eso es lo que manda la ley Sáltense a la morgue Sáltense a la morgue Y en la morgue Nos vemos que nos pasa En la morgue Sáltense Si dicen no hay Autosia Lo llevamos Y vamos al protocolo Que usted quiere Ya Pero así no hay Señora fiscal Y nos vamos Estamos demorando mucho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella vive aquí en Ventana Es mi amigo Es mi amigo Ya va a llamar Ya va a llamar La fiscal Ya va a llamar Vamos a hacer lo posible En este momento Ayudarle a los familiares Que le dé falsas esperanzas Créase que lamento Mucho sus expresiones Yo estoy cumpliendo Mi trabajo Y usted se está llamando ¿A quién? Dándole falsas esperanzas ¿A quién? Ya le expliqué No se trata de ayuda Hay que cumplir con un trabajo Estamos siguiendo la morgue a Ventana Hace 15 días está la jurada Va preso porque sigue la morgue a Ventana Estamos siguiendo la morgue a Ventana Caballero Con mucho respeto Está siguiendo la morgue a Ventana Dice que va preso No ¿Qué autoridades tenemos? Sí, permiso Es otra cosa Pero quedó habilitada Hace 15 días No, pero no cumplen las normas técnicas Por eso no la podemos Ni siquiera han firmado El convenio de la fiscalía general del estado Y yo realicé las consultas por escrito Si el alcalde no les ha informado Ustedes que vía telefónica Conversó conmigo También se escapa de mi responsabilidad Pero si usted, por ejemplo En este momento Ve Desconoce lo que está sucediendo acá La ciudadanía simplemente se acerca Y le pregunta Y usted al azar dice Está habilitada O sea, por eso es que la gente Llega a confusión Es que está habilitada Está habilitada No cumple con las normas técnicas Eso es otra cosa No sé a qué se refiere Con las normas técnicas Pero que quedó habilitada Que cumple con toda la medida De bioseguridad Con la cadena de custodia Está habilitada Está habilitada, doctora Discúlpeme, pero está habilitada Por escrito me lo contestó Mi superior Y no hay ni siquiera el convenio Ni siquiera la suscripción Y usted tiene el escrito Del convenio vía digital Por lo menos Porque todo se puede manejar Hacia ahora Sí, el director me dijo No han suscrito El convenio Nosotros tenemos orden Únicamente Es el Servicio Nacional De Medicina Legal O sea, sí, está habilitada Está habilitada Está habilitada Pero la doctora dice ¿Y usted puede certificar Que cumple con las normas técnicas? A ver, no lo puedo certificar Porque yo no soy un perito profesional Para medir aquello Pero lo que sí sé Es que se dio el presupuesto Se construyó Y quedó habilitada Existe el médico Y es gratis Eso sí sé Igual que en el Servicio Nacional Así es, señores Así es Entonces ya Obviamente Corresponde a ustedes ¿Qué quieren hacer? Lo que corresponde Conforme a derecho Ahí se me escapa de las manos Pero la morgue está habilitada ¿Qué quieren hacer? 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 Gracias.